Lucho en la Liga MX. Muere el hermano de Mozumbito Martínez. ¿Quién es él? En este video les traje más detalles. Triste noticia se le dio a uno de los jugadores de América. Es que Román Martínez perdió a su hermano. Conocido como Mozumbito, el joven delantero mexicano también ha recibido el apoyo de la afición de las águilas, que lamentan esta trágica noticia. Fue el mismo Club América el que reveló, a través de las redes sociales, la muerte de Carlos Martínez Canales, hermano del delantero de las Fuerzas Base y ahora en el equipo principal, Mozumbito Martínez. En el comunicado, la Coapa dijo lo siguiente. Club América lamenta el sensible fallecimiento de Carlos Martínez Canales, hermano de nuestro jugador Román Martínez. Expresamos nuestras más sentidas condolencias. QEPD, se lee en el mensaje del club de Coapa a través de sus redes sociales. Cabe señalar que el hermano de Román Martínez también fue futbolista profesional. De hecho, logró ascender a la Liga MX. Esto ocurrió cuando militaba en Lobos Buap que dirigía Rafael Puente del Río. En ese equipo, Carlos Martínez Canales fue testigo de este hito para el equipo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pero luego su carrera tomó otros rumbos. El último equipo profesional que tuvo el ahora fallecido jugador fue Cruz Azul Hidalgo. Carlos Martínez tenía 28 años y compartía la pasión por el fútbol con su hermano Román y su padre, Eduardo Martínez, el original y primer, Mozumbo. Tras dar la triste noticia del fallecimiento de su hermano, Mozumbito, Román Martínez recibió condolencias y mensajes de aliento de parte de la afición del Club América. Disfruta y deja tu mensaje de consuelo para el jugador en los comentarios. Espero que Dios consuele los corazones de amigos y familiares. Hasta la próxima noticia, Americanista.